Hola, yo soy Julián Montaña, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas. Los quiero invitar al lanzamiento de la publicación Música para Cuarteto de Cuerdas de Blas Emilio Tebortúa. Un trabajo que reúne la edición crítica de cuatro obras de cámara del compositor tal vez más importante de la música clásica en Colombia en el siglo XX. Obras que hacen parte de la memoria y la herencia musical de nuestro país. Nos vemos el viernes 4 de septiembre en la Feria Virtual del Libro de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias.